bien hola chicos buenos días continuamos con esta segunda parte de la civilización de egipto ahora vamos a ver en la evolución histórica de esta civilización en esta imagen clara no como fueron prácticamente abordando y creciendo llegar a ser un imperio y de ahí prácticamente la decadencia no el periodo pre dinástico prácticamente donde los pueblos vivían como nomos o sea separados no hasta la unificación que lo hace menes son armer no y los unifica en un 2 el alto egipto y el bajo egipto conocido como el primer faraón y el primer imperio considerado antiguo prácticamente en el periodo menfita con por menfis durante este tiempo él manda a construir las pirámides de guisa después de él va a venir una serie de situaciones y crisis dentro de la organización de egipto y para ver ese primer intermedio como se dice donde vuelta van a estar como se dice no van a estar unidos van a estar divididos los pueblos después de la unificación que hace menes y después de este periodo menfita se separan para después pasar al imperio medio no va a haber una nueva unificación con el mundo segundo a cambiar las cosas en cuanto al al dios amor a monoteísta hasta ahí todo muy bien el periodo prácticamente estaban viendo por encima de la por este antes del mil setecientos noventa y cinco antes de cristo y se va a venir una prácticamente una invasión ya no va a haber una crisis política donde se van a disfrutar que dios si deben adorar un solo dios o a muchos dioses no va a haber una invasión los y son van a ser los primeros que van a invadir el territorio egipcio no recuerden y el conocimiento del hierro también va a permitir pues que caiga este imperio medio y vivan un tiempo considerable bajo este dominio de los xixios hasta formar el nuevo imperio no el imperio que prácticamente es uno de los imperios más largo o considerado así donde destacan tucmosis amenofis tucancamón y el periodo de los rancés rancés segundo que prácticamente son los que van a ver la decadencia y van a vivir la decadencia de los egipcios de esta civilización gracias a las invasiones de asirios de griegos de macedonios de persas inclusive hasta de roma una explicación prácticamente clara de cómo fue el proceso de la evolución histórica de la civilización de Egipto habíamos dicho que se van a establecer en estas dos primeras comunidades gnomos o spas a lo largo del libro gobernados por un monarca o rey en este periodo se inventa la escritura ferroelífica del calendario solar y se da esta división política de alto y bajo egipto bajo egipto en su capital luto y el alto egipto en su capital hieracómpolis vamos a tener al primer rey el rey unificador conocido también como el rey escorpión este monarca del alto egipcio vence al rey del norte y logra unificar todo en una sola ciudad este personaje es considerado como el primer faraón Menes Onarmer y como sabemos de él a través de la iconografía prácticamente egipcia donde nos cuenta acerca de cómo fue Menes Onarmer el primer faraón unificador él va a mandar a construir diferentes trabajos prácticamente las primeras pirámides truncas y estas se van a utilizar para tumbas esto él también va a preocuparse por tener un grupo preparado como tal para el ejército y también va a querer iniciar algunas expediciones a otros territorios por la búsqueda del oro más que nada este metal del oro y también recuerden ustedes que estamos en el periodo donde se van a realizar trabajos de irrigación y van a realizar canales para tener como se dice mejorar la agricultura también vamos a apreciar que se van a construir como les dije las primeras pirámides las pirámides que hoy en día conocemos que están dentro consideradas una de las maravillas del mundo moderno tenemos ahí la ciudad de Memphis con el objetivo de controlar la producción agrícola del territorio delta estas construcciones, estas pirámides prácticamente escalonadas prácticamente de Sosser, prácticamente encargadas de la administración, un trabajo de arquitectura esto va a ser más que nada en honor a los faraones de Keops, Kefren y Miserinos prácticamente esto es una construcción hecha a estos faraones en honor a ellos es que se edifica estas pirámides escalonadas una representación de cómo se presentó la construcción de estas pirámides mediante un sistema de tributación de siervos para el Estado el tributo era servir para el Estado durante el reino de Kefren II los monarcas generalmente en una situación de crisis de la ciudad que va a dar paso al primer interior va a traer consigo el desgaste y la situación de justificación y esta política va a poner fin a esta primera parte del imperio antiguo de Egipto durante el imperio va a haber una anarquía política autónoma y así se va a ir formando se va a ir, como se dice, unificando y dando forma de nuevo al sistema político pequeñamente para de una u otra manera volver a centralizar el pueblo pero van a pasar por una situación difícil de enfrentamiento políticos con gobernantes de Tebas el faraón de Tebas en el que Kefren II logra prácticamente volver a reunificar como Egipto y va a derretar a otros reyes esto va a permitir una estabilidad y una organización de campañas militares para establecer rutas, comercios, todo va a mejorar y él va a imponer un culto al dios Amón que sería funcionado, que sería la fusión del dios del norte simbolizando la reunificación existente Amón y Rá él prácticamente impulsa la reunificación de Cristo hacia los años 1795 antes de Cristo se va a producir una nueva etapa de inestabilidad política esto prácticamente se debe a las invasiones de los Ixos que van a dominar y conquistar el territorio egipcio gracias a que ellos conocen el hierro vienen con el caballo y ellos se van a establecer en la capital de Avaris ubicada en la delta del Nile y van a absorber mucho de la cultura de Cristo tanto que van a adoptar su organización política gobernaron ellos Egipto cerca de dos siglos hasta que fueron expulsados por los gobernantes de Tebas en el año 1551 antes de Cristo dando inicio a un nuevo imperio neo-tebano Hasex Hasex esposa y hermanastra de Teimosis II asignó el trono tras la muerte del monarca y es considerada la primera emperatriz de la historia de un imperio o sea prácticamente ella obtuvo el apoyo de los sacerdotes así que fue desplazando el poder legítimo heredero de Teimosis y el prácticamente de un lado y el centro de desarrollo mercantil fue la ciudad de Bajari prácticamente o también suceso de recinto funerario Zelenmuc y prácticamente ella va a asumir este liderazgo con el apoyo de los sacerdotes después va a venir Tumosis III él asume el poder también prácticamente Tumosis III va a ser encargado de hacer crecer el imperio es considerado como uno de los gobernantes extender el territorio egipcio y formar este nuevo imperio el forjador del primer del imperio más grande de Egipto conocido en su historia y él va a someter a muchos gobernantes locales Tumosis III después de él va a venir Amenofis él sucede a su padre Amenofis IV sucede a Amenofis III en el año 1351 prácticamente su entorno político por así decirlo va a estar dominado por los sacerdotes de Amón va a plantear una reforma monoteísta al culto monoteísta solo al dios Amón y este dios Amón va a reemplazar el culto al dios Atón el dios del disco solar iba a cambiar su nombre a Akenatón y estableció una nueva capital Tel Al Amarna uno de sus primeros dioses y los sacerdotes de Amón fueron perseguidos prácticamente esto también después se va a desencadenar una guerra civil en Egipto tenemos ahí al faraón Tutankamón manipulado heredero al trono también por los sacerdotes de Amón prácticamente los sacerdotes impidieron el faraón niño que fue manipulado y él va a restablecer restablecer el politeísmo gracias a las influencias que tuvieron por parte de los sacerdotes hasta la llegada de la época de Rancés donde se logra el máximo esplendor de la cultura egipcia se firmó el primer tratado de paz del mundo paz de Kadesh al mando de prácticamente de edificar el templo de Abu Simbel aquí tenemos la imagen del templo prácticamente con Rancés segundo es un esplendor Egipto llega a ser uno de los imperios más esplendorosos es durante este periodo también que se ve el tiempo de Moisés también vamos a tener una serie de conquistas por parte de reyes babilónicos como Azurbanipal que van a lograr conquistar el imperio para el imperio asirio de esa invasión vamos a ver después después de la expulsión de la invasión asirio de los griegos los romanos va a haber una expulsión de Egipto prácticamente y lo que se va a recuerden ustedes que esa invasión va prácticamente o ese dominio va a generar que las manifestaciones culturales se encuentren sometidas a como se dice se va a ver un sistema de renacimiento pero con una influencia zaita como se dice renacimiento zaita una manifestación cultural después de la invasión después de las invasiones que se presentaron en Egipto el rey cambia el rey persa invade Egipto y lo anexa prácticamente al imperio persa y con esta parte vamos a cerrar antes de entrar a la tercera parte de Egipto en el siguiente video el rey persa prácticamente Egipto pasa a territorio persa y el imperio persa domina gran parte de los territorios de Mesopotamia de Fenicia prácticamente Egipto completamente entonces hay un tiempo de decadencia de la civilización egipcia vamos a continuar con la última parte después de este video chicos por fa no se despeguen